Ya te lo habrán preguntado, la sensación ya al inaugurar este paseo, ¿qué representa para vos como Chaqueño tener este espacio tan bonito ahí en el Shopping Sarmiento en Resistencia? La verdad que cuando me hicieron la propuesta, primero no sabía qué formato tomar, porque cuando uno hace cosas todo el tiempo se equivoca, ¿entendés? Entonces, pero acá apareció la posibilidad de armar algo con la responsabilidad social, con generar puestos de trabajo para los chicos, armar otra cosa. Y eso fue lo que más me gustó, digamos. Eso que pasó hoy, que hablen, que cuenten. La interacción, digamos. Sí, que van a tener un trabajo, un trabajo que es en serio, que los pone como en práctica, ¿no? Eso me parece como algo muy interesante, que está muy bueno que el arte pueda cumplir esa función. Y yo hoy lo tengo como muy claro a Mario Vanegas, que es mi maestro de dibujo acá de la escuela primaria, y fue como el que me ayudó a entender un poco los lenguajes y eso que yo hacía y que le dio valor, digamos, que trabajó mucho la autoestima, que es una cosa que yo también trabajo cuando hablo y no es tan importante saber pintar, sino trabajar la autoestima de las personas me parece más importante, ¿viste? Cuando vos lo podés dar herramientas para que se enfrenten de otra manera a la vida. Y en este proceso, sos uno de los artistas plásticos más reconocidos del país, indudablemente, referencia de la región, del país. ¿Cómo fue el proceso este para llegar a lo que es la elite de artistas plásticos aquí en la Argentina? Yo sigo teniendo los mismos conflictos con el establishment nacional y provincial, o sea, cuando uno hace, siempre tiene errores, comete errores, y después hay que ver qué uno hace con eso, cómo se capitaliza, cómo se aprende, o cómo se desaprende de algo que uno hizo. Pero cuando uno hace cosas todo el tiempo... ¿No te das cuenta, digamos, como que es natural? Sí, en el hacer, digamos, siempre hay equivocación, ¿entendés? Porque si no, seríamos todos genios, y todo sería perfecto el mundo, y este mundo sería distinto. Entonces, cuando uno todo el tiempo hace cosas, obviamente que se equivoca, empieza de nuevo, prueba con otra fórmula, y bueno, no estoy ajeno a eso. Entonces, muchas veces la crítica te construye también, ¿entendés? Claro. Entonces, pero obvio que uno siempre tiene diferencia con el sistema, ¿entendés? Todas las personas que nos destacamos en algo, tenemos diferencia con el sistema, no, no, no... Más en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, que es áspero, difícil, donde hay mucho egoísmo, donde hay mucho protagonismo, donde no hay compañerismo. A mí lo que me ayuda mucho es que yo soy una persona que trabajo todos los días, ¿viste? Trabajo todos los días. Por eso, esto me hizo bien, ¿viste? Porque pude venir con mis dos hijos, con los más chicos, digamos, y pude venir con mi mujer y mis dos hijos más chicos a visitar a mi familia, a mi madre, a mi hermana, que vive acá. Y bueno, le vengo a ver a mi hija Olivia, que también vive acá, así que... Esto me hace como dos días de parar, está bueno, ¿entendés? Después la semana que viene empiezo a traer actividad y yo soy en eso... ¿Cómo es tu día a día? Yo arranco muy temprano. Arranco todos los días, camino una hora, por salud. A mí me gusta caminar, así que tengo un profesor que me busca en mi casa y me lleva a caminar, digamos, y me hace hacer un poco de gimnasia, la antigua gimnasia, ¿no? Hago muchos ejercicios de respiración, porque fumo mucho, tomo mucho alcohol, así que... Justamente por eso hago gimnasia para depurar el cuerpo. Pero ahí arranco el día. Y después ya es un día de trabajo que entro a mi taller a la mañana, puede ser 10, 11, 12, hasta la noche, hasta las 8 y media, 9, todos los días. ¿En tu taller de... De Buenos Aires. Sí, a mí me gusta trabajar mucho, me gusta trabajar, me hace... Es un lugar que yo me siento muy cómodo y que no tengo conflicto con nadie, ¿entendés? Hola, soy Milo Loquet y les quiero mandar un saludo a Zona Beer, desde acá, desde el shopping. Muy feliz. Muy feliz.